Muy buenas chavales, os traigo un video tutorial de cómo podemos solucionar los problemas que tengamos con el uso de distancia en nuestra Playstation 4 Vamos a comprobar primero la conexión online de Playstation 4 y también de nuestro ordenador Si surge algún problema, ahí al final veremos unos códigos de errores que os pondré en la pantalla Que os puede solucionar la cosa Primero tenemos que ir a nuestra Playstation 4, ajustes Tendremos que irnos a Red, ver estado de tu conexión, nos probar conexión a Internet ¿Vale? Tenemos que probar esto Si tenemos Internet, qué tipo de NAT y la conexión Porque recomiendan, aquí vais a ver ahora, que sea esto de aquí ¿Veis? Tipo DOT, recomiendan tipo DOT, tipo 1 Tipo 3, puedes tener algún que otro problema Y aquí mínimo 5 de carga, ¿vale? 5 de carga Aconseja de 5 de carga mínimo, ¿vale? Nosotros tenemos 6,6 que iría perfecto Si tenéis a lo mejor 4,5, 4 quizás estén ahí algún que otro problema Por eso es necesario que tener los valores, como podéis ver, tenemos conexión a Internet Y mínimo tener aquí 5, ¿vale? 5 y 5 Aquí de descarga mucho más, pero sobre todo de carga, de carga es esencial, ¿vale? Ese es el paso 1 Y después ver el estado de servicio de PlayStation Network, ¿vale? Como podéis ver Pinchamos aquí Y vemos que está todo en verde, todo en verde, ¿vale? Perfecto, perfecto, ¿vale? Ese es el segundo paso para ver Porque si esto está mal, pues no podemos utilizar el uso de distancia, ¿vale? Ese es el segundo paso Y nos iríamos ahora a nuestro ordenador a ver la aplicación y cómo estaría Tenemos aquí la aplicación ya en nuestro ordenador con Windows 10 Mínimo es necesario 8.1 o Windows 10 Cualquiera de los dos Windows serviría, ¿vale? No vale Windows XP, 95, Windows 7, no, no, no Los requisitos mínimos es lo que he comentado antes También influyen en el ordenador, ¿vale? Unos requisitos mínimos que podéis ver en el vídeo anterior Creo que en la misma descripción está puesto Al igual que en muchos tutoriales de abrir puertas y demás Tendremos que irnos a ajustes, ¿vale? Una vez que nosotros miremos si tenemos internet o no, ¿vale? En nuestro ordenador es muy fácil Abrimos el navegador y sabemos si tenemos internet o no Iremos a ajustes, información, ¿vale? Y aquí veremos el tipo de NAS que tenemos Debemos tener tipo 1 o 2, ¿vale? Tipo 2, vale, perfecto Ha cargado tipo 2, como podéis ver aquí en pantalla Si tenemos tipo 3 Posiblemente tengamos Posiblemente irnos casi seguros Al 90% De que los puertos estén cerrados Y no podamos conectarnos con nuestra PlayStation 4 Para ello tenemos tutorial en la misma descripción De este mismo vídeo Si cumplís los requisitos también del ordenador Y de la PlayStation, ¿no? Tenemos conexión y sigue los errores Vais a ver justamente al final de este vídeo Unos códigos de errores, ¿vale? Si sale este código de error Tendréis la solución justamente a la derecha, ¿vale? Códigos de error y a la derecha la solución Si insiste el problema y demás Vuelve a desinstalar el programa y vuelvelo a instalar, ¿vale? Lo desinstale y vuelve a instalar ¿Cómo se instala? Evidentemente Panel de control Nos iríamos aquí a Windows Panel de control Buscamos este programa Desinstalamos el programa Y volvemos a instalarlo otra vez, ¿vale? Sin ningún problema Y os comento que ahora al final del vídeo Veréis los códigos de error Pero es muy importante que cumpláis los requisitos mínimos Tanto de conexión como en PlayStation 4 Que será mínimo de carga, ¿vale? Que os llegue directamente en PlayStation 4, ¿vale? Mínimo de carga porque podéis tener Una carga muy alta Pero en PlayStation vía Wi-Fi Porque estáis muy lejos No llega Entonces no se puede conectar bien, ¿vale? Eso es mínimo Eso es un requisito mínimo indispensable Y evidentemente luego tener los puestos abiertos, ¿vale? Y bueno, chavales Os dejo este vídeo Espero que os haya gustado Dejen su like Que ayuda bastante, ¿vale? Y abajo en esta Justamente en la descripción Veréis muchos tutoriales Echais un vistacito, ¿vale? Que os servirá de ayuda Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!